Ante el proceso eructivo que mantiene el volcán Reventador desde el 2002, en los últimos días se registraron nuevos eventos. El cráter emitió lava y se reportan varias nubes de ceniza, por lo que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional alerta a las poblaciones aledañas a tener precaución por la caída de ceniza que se mantendrá durante las próximas horas. Actualmente la alerta es naranja. A pesar de aquello, no se descarta que la actividad pueda aumentar. Es importante que se tomen en cuenta las medidas preventivas como es la recolección de agua y cubrir los cultivos, para evitar la contaminación con la ceniza. Tenemos que estar desobservando y trabajando en capacitación a la población, permanentemente actualizando, colmando las brigadas y los cambios comunitarios, a fin de que las personas estén seguras. Obviamente que cuando se ve en 2015 lo que recorrerá, como que esto hay que manejar un poco continuo, porque muchas de las veces la gente se alarma La caída de ceniza es en sentido oriental, afectando principalmente al sector de San Rafael. Las instituciones competentes vigilarán el comportamiento del volcán a través de imágenes satelitales y cámaras de vigilancia. María José Baca, Noticias al Día.